Desde el Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Baracaldo por primera vez vamos a distribuir ayudas directas a las asociaciones ecologistas y de protección a la naturaleza que tenemos en nuestro municipio. Así damos impulso al trabajo diario que hacen y que durante esta pandemia siempre que se les ha requerido, tanto para el cuidado de los animales como para difundir mensajes como la movilidad sostenible y la economía circular siempre han estado ahí, proponiendo ideas y por eso es necesario darles este apoyo. Así que lo único que pretendemos desde el Área de Desarrollo Sostenible es agradecer su esfuerzo, que sepan que estamos ahí y que el Ayuntamiento siempre les va a apoyar porque el que participa y aporta para el municipio se merece que el Ayuntamiento le apoye. Creemos que es necesario apoyarlas en estos duros momentos en los que ellas no han parado durante este año en el que la mayoría del tiempo hemos estado confinados. Han seguido haciendo proyectos y haciendo pedagogía de la importancia que tiene cuidar nuestro medio y cuidar Baracaldo. En un primer momento asignamos 14.000 euros que queríamos distribuir a través de una ordenanza pero con la situación de COVID que hemos tenido ha sido imposible legislarla a tiempo. Por ello hemos sido conscientes de que ese dinero no podía quedarse ahí. Era importante apoyar este tipo de asociaciones, las asociaciones de Baracaldo que luchan para mitigar el cambio climático y proteger la biodiversidad de nuestro municipio como son Ecologistas Marchan, la Asociación Recreativa de Gusk y Saleac y la Asociación Protectora Laguna. Hay que agradecerles el enorme esfuerzo que han hecho en esta época difícil. Han seguido ahí, han sacado proyectos para difundir una cosa que es fundamental. El COVID es un problema actual. El cambio climático es un problema actual que tendremos en el futuro. Y es necesario seguir trabajando para que los baracaldeses y baracaldesas conozcan la importancia que tiene cuidar nuestro pueblo.